Bienvenidos a los especiales de 12 Noticias, un espacio que propone conocer más aspectos acerca de los funcionarios, personalidades de la política y referentes sociales, sus opiniones y reflexiones. Un mano a mano para que los vecinos se enteren de todo lo que quieren saber de Rosario y la región.